Se han evaluado los informes de avance que presentaron los equipos. Se había solicitado un informe para, de alguna manera, valorar como la marcha de los procesos. No es una evaluación final, sino de procesos. Ya las comisiones evaluadoras han culminado el proceso de evaluación. Estamos en el momento de devolución de los informes a los distintos equipos. Y estarían habilitados también la posibilidad de cobrar la segunda parte de los fondos para que puedan continuar con la implementación de las prácticas sociocomunitarias. Y, por otro lado, estamos en proceso de un trabajo de consultas para una segunda convocatoria. Está previsto realizar una segunda convocatoria para el año próximo. Pero esta la queremos hacer a partir de, digamos, tener claramente cuáles son las demandas o problemas que tiene la comunidad, que tiene nuestra sociedad, para orientar muy fuertemente las nuevas prácticas, la nueva convocatoria, a esas problemáticas. Además de estar articulados con el currículum, con las asignaturas de los planes de estudio, también pueden dar respuesta cabal a las problemáticas del territorio. Por lo tanto, se están haciendo entrevistas en profundidad a miembros que integran el Consejo Social. O sea, hoy tenemos la ventaja de tener el funcionamiento y el Consejo Social, que actuaría de puente entre el territorio y la universidad. Entonces, se están haciendo entrevistas a todos los sectores que conforman el Consejo Social. Con esto vamos a tener como un gran banco, digamos, de demandas, de necesidades. ¿Y tienen un plazo estimado para finalizar todas estas entrevistas? Sí, la idea es estar terminándolas entre mayo y junio y el segundo cuatrimestre de este año poder estar trabajando ya con los equipos, ir buscando los equipos que puedan ir dando respuestas a esas problemáticas y diseñando los proyectos de tal manera que en el año próximo ya puedan empezar a implementarse.